La Comisión Antisecuestro de la Policía Nacional Civil logró la captura de Ricardo Alexander Martínez Rivera de 27 años, Rubén Jacobo Sagastume Jordán de 40, alias El Rubio y Aníbal Robles Rodríguez de 54. Los tres señalados de pertenecer a una banda denominada Los Catrachos y de secuestrar en junio del presente año a dos empresarios en Esquipulas, Chiquimula. Según investigaciones, trasladaron a sus víctimas a Honduras y desde ese lugar realizaban llamadas a los familiares para pedir su rescate. La familia no reunió el dinero necesario y asesinaron a uno de ellos. Gracias a una denuncia, la Policía Nacional Civil logró el rescate del empresario que aún se encontraba con vida. La Policía Nacional Civil informó que los detenidos secuestraron a otro empresario en el departamento de Petén, pero decidieron dejarlo en libertad. Este martes, en el kilómetro 16 de la ruta al Atlántico, fueron sorprendidos por el comando antisecuestros cuando intentaban cobrar un rescate más. Los hombres intentaron fugarse, pero el trabajo de las autoridades se los impidió. Se registró una pequeña persecución donde se les incautó dos armas de fuego. Los Catrachos fingían vender automóviles, pero su verdadero trabajo era secuestrar a empresarios guatemaltecos y cobrar altas cantidades de dinero por su rescate.